9 y 10 es una actividad que la llamamos niños, niñas y adolescentes con el derecho a ser escuchados. Es una actividad que hacemos en forma conjunta con la Biblioteca Configuirós, la coordinadora de la actividad de la Biblioteca Configuirós, la Mutual de la Caja de Servicios Sociales y el INADI. El Ministerio de Desarrollo también está en esta actividad acompañándonos. El primer día son unas charlas, talleres y cine de debate. Una de las charlas va a ser la licenciada Paula Castelo, que es de la Defensoría del Público de Nación. Va a estar trabajando con los derechos comunes constitucionales de niños y niños y adolescentes. La licenciada Castelo tiene un trabajo bastante interesante sobre estos temas, así que la hemos invitado. Y por parte del INADI, nuestra asesora, va también dando una charla ese día, y que va a culminar el primer día, o sea el día 9, con un cine de debate acá en el Zoom del INADI. El día posterior, o sea el día 10, ahí vamos a estar presentando una muestra artística que van a ser los chicos, los dibujos, una exposición de pintura, y también va a haber un acompañamiento musical de las comparsas de acá de Gallegos, una de ellas, dos que estemos invitadas. Así que bueno, un fin de semana, digamos, bastante interesante con la participación de los chicos. Todo esto se da en el marco de una fecha muy especial para el INADI, no solamente en Río Gallegos, sino en todo el país. Está en el marco de los 20 años, y bueno, nosotros hemos decidido hacerlo con estas organizaciones que siempre hemos trabajado juntos, y que bueno, que nos acompañen una vez más en esta fecha tan importante para nosotros, que es el festejo de los 20 años. ¿Qué mejor forma de hacerlo de esta manera, integrando, incluyendo a distintos sectores de la comunidad, no caso principalmente de los adolescentes y los niños, una franja etaria vulnerable hoy en Río Gallegos? Sí, una franja vulnerable, y es una... en realidad, porque hemos hecho muchos trabajos con los niños este año, y la decisión de hacerlo partícipe también tiene que ver con esto de haber trabajado y la prevención, ¿no? Entonces por eso es que estamos trabajando, y la verdad que ayer y hoy lo vi trabajando, es un entusiasmo bárbaro, la cual nos pone muchas pilas para seguir adelante. Isaías, recordemos por favor entonces el día y horario de la actividad y el lugar, y bueno, la invitación por supuesto para que los vecinos asistan, participen y acompañen este gran esfuerzo que se realiza. El primer día, que es el día 9, empieza a las 9.30 con la acreditación, como son charlas hasta ayer, van a culminar cerca de las 3, 4 de la tarde, porque bueno, si bien al mediodía hay un corte, a la tarde hay un cine de bate, y el día 10 empieza a las 13 horas.